Bienvenidos al Magazine CEO al día, programa especializado en la atención a pacientes con afectaciones en urología. El centro especializado de urología realizó el simulacro de evacuación de emergencia sísmica con el personal administrativo de hospitalización, cirugía y consulta externa para estar preparados ante cualquier evento que se presente en la ciudad. Mi nombre es César Andrés Ome, hoy nos encontramos en el centro especializado urología, realizando una actividad simulacro, apoyándolo como asesor de parte de Areles URA. Estamos preparándonos para el día de mañana que ocurriera un evento real. El personal de la empresa centro especializado urología, los brigadistas se actuaron de manera preparada, muy adecuadamente, participaron en las sedes consulta externa, hospitalización y en parte administrativa, en la cual pues se desempeñaron bien. Lo que recomendamos hoy en día es que cada vez participemos más en la planeación, donde podemos capacitarnos, entrenarnos, con el fin de que en algún momento cuando ocurra este evento real, en una emergencia, pues sencillamente podamos saber cómo actuar. Hola, buenos días. Mi nombre es Estefany Yustres Córdoba, coordinadora de seguridad, salud y trabajo y coordinadora de brigadistas del centro especializado urología. El día de hoy, el 21 de octubre, a las 9 am, realizamos una actividad muy importante llamada simulacro, que todas las empresas lo debemos realizar una vez en el año, con el fin de prepararnos ante una posible emergencia como un evento sísmico que generalmente se da en nuestro departamento de Luila. Todos participaron en esta actividad, donde hubieron cosas por mejorar y digamos que al final se cumplió con el objetivo que era la evacuación y que todo el personal estuviera sano y salvo y también pues los usuarios que en el momento estuvieran presentes. Mi nombre es Sara Ballesteros, miembro del equipo de brigadistas del centro especializado de urología. El día de hoy se llevó a cabo el simulacro de evacuación realizado una vez al año por el centro especializado de urología, en el cual se cumplieron con todas las expectativas esperadas por parte del personal que estuvo muy receptivo a la información y a los protocolos de seguridad. Mi nombre es William Killa Ríos, colaborador del centro especializado de urología en el área de facturación. Me gustan este tipo de actividades que se realizan en el centro especializado de urología porque nos sirven para saber cómo debemos actuar en un siniestro. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla y darle clic en la campanita para ver los videos todos los domingos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Yo soy Natalia Duzán y esto es Cebo el Día, programa patrocinado por el centro especializado de urología y Cayena Azul. Gracias por ver el video.